Está cogiendo solo en la playa y allí mismo se lo hice el look y yo ahora está ahí los ojitos con brillo Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío, yeah, 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 ey Ese c*** es legendario como DIY, yo la monté en ese duchinita y lo hicimos en el agua con el esquema Le gusta fumar frente al mar, dice que eso la recarga Si te digo pa' ponerte el sombro, ay, pa' tocarte la Al pari prende, tu amiga traila, tú eres como yo que nada te amarga Labio puyao y tatuao en la espalda, se le hice en hobby, deban en las palmas Está cogiendo solo en la bici